Hoy con otro episodio, todos los días entrenando, menos los días programados de descanso. Estamos ahora entrenando tres días seguidos, descansamos uno, hoy toca espalda, espalda, hombro, y no más, espalda, hombro, y no más. Primero, palabra de nutrición, bulking, y cómo crecer, seguimos dándole, dándole, dándole el crecimiento. Eso no es cosa de un día, ni una semana, ni siquiera uno o dos meses. Esto de lo del bulking hay que hacerlo por meses, cinco, seis, siete, ocho meses. Y cuando se llega a un punto en que no está reaccionando el cuerpo, se retrae un poquito los carbohidratos por una semana, cinco días, ocho, diez, depende de la persona, y vuelve y juega, y empuje. Hoy estamos en 93.1 kilos, ayer que subí el otro episodio de piernas, estaban en 92.1, así que un kilo de ganancia. El día de ayer, bueno, fue mi cumpleaños, y bueno, comí un poco más de lo esperado, pero todo muy bien. Amanezco por las mañanas, me siento más apretado, ahí la cámara no se ve, pero el abdomen todavía no se está deformando, ni distensionando, ni nada de eso. Siento que sí está empezando a como engrosar un poquito la gordura, no la cintura, sino la capa de gordura que había en la dieta, que no se sentía ya casi nada. Ahí ya empieza a ver, pero no mucho, no mucho. Entonces, el polking está funcionando, la vaina de los carbohidratos al músculo, proteína en cantidad, pero no demasiado, y la grasa con cuidadito. Eso que ayer me comí, un tono, no la caja, no tres cajas, uno, con un café sin azúcar. Pero bueno, listo, el polking. Entonces, todos los días hay que estar encima empujando la comida. La báscula debe estar subiendo, diariamente, todos los días. Yo a veces yo no me acuesto hasta que veo que está superado el peso de la noche anterior, porque me peso por las noches y por las mañanas, y al mediodía, y a las nueve de la mañana, y a las tres de la tarde. Si yo tuviera un aparato que me midiera todas las funciones corporales todo el día, yo lo estaría leyendo. Peso, presión, glucosa, todo eso como una aplicación futurista, ¿sí me entienden? Que le diga a uno, súbale, bájale, haga esto y todo eso, pues que le indique, ¿no? Pero bueno, vamos más por la intuición. Listo, la dieta, empujando, empujando. Eso tiene que subir, tiene que subir. Yo no me voy a calmar hasta que llegue por encima de los 100 kilos y pasados. 100 kilos pasados, y ahí de pronto un reagrupamiento. De pronto no, porque en este polking no le tengo límites. Yo sé que mi cuerpo está construido para llegar a los 150 kilos, súper pesado. Eso me lo garantizó mi mamá y mis abuelos. Entonces, yo sé que eso está dentro de las posibilidades. Yo nunca lo he hecho. Mi máximo peso en ayunas por la mañana fue alguna vez 104 kilos, pero no lo sostuve. Me bajé a la semana, estaba otra vez en 97, 98 kilos. No lo pude mantener, porque esa es la otra cosa. El polking, una vez que llegues al tamaño deseado, una vez que llegues a tu meta, por decirlo, yo quiero ser de 115 kilos grandote, tienes que sostenerlo por lo menos dos o tres meses. No por una semana. Tienes que quedarte ahí y que el cuerpo se adapte, que se acostumbre a ser un hombre de 115 kilos. Entonces, que bueno, se subió y se bajó. Ese ha sido mi error en el pasado. Entonces, sostener la cosa. Pero bueno, ahí vamos. Hoy, espalda y hombro. Vamos a comenzar con jalones de espalda. De pronto una dominada. Es que no puedo hacer muchas dominadas, no puedo hacer ni dos. Pero hace unos días que estaba en el campo, me colgué de una barra e hice de a uno y logré hacer como 20 en el transcurso de una tarea que estamos haciendo en el campo, en el corral, más específicamente con ganao. Cada dos o tres minutos, me hacía uno. Después me hacía uno. Uno. Y yo sentí que la espalda me reaccionó con ese sistema. Lo logré pues 20 a través de dos horas. Ese no es un sistema de trabajo. Hice lo que se pudo en ese momento. Y bueno, entonces hoy hizo jalones, rebus, barra T, press militar y vuelos de hombro. Entonces, hagámosle. ¿Están dejando esta? ¿Sí? ¿Cómo se puede hacer esta? ¿Flú? 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 ¡Gracias! 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 Ya cuando vas a hacer el corte, hipertrofia, otro tipo de sistema Entonces ahí si le vas a apretar más volumen, más exigencia, más agotamiento Que tratas de extraer el glucógeno y luego recargar Eso es lo de propósito ahora, entonces feliz con ese press militar Vamos a hacer la rutina de hombro de los vuelos Ahora, con los vuelos, como no es un ejercicio de máxima capacidad, de potencia Aquí se modifica un poco para hacer un poco más de volumen Un poco más de agotamiento, un poco más de trabajo, por decirlo así Porque no se está buscando hacer 100 libras o las mancuernas laterales, no Entonces como hay un límite, entonces se buscan los límites por otro lado, ¿vale? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Entonces para dar el resumen del entrenamiento de hoy con espalda, hombro, hay unas anotaciones, hay por ejemplo las dominadas, yo no puedo hacer más de dos repeticiones en este momento, yo hace más de un año o tal vez más que no hago dominadas por cuestiones de una incomodidad que tenía en el hombro haciendo un preso inclinado, me siento completamente bien, intenté unas dominadas hace unas semanas en una finca y hice de uno en uno en el transcurso de la mañana, alcancé a ser como 20 y me fue cambiando la espalda y dije bueno, esto sirve, eso funciona, así se da uno, uno, listo, cada cinco minutos hacía uno, estaba trabajando en el corral con ganado, había una viga ahí en el, ahí en el, por donde pasan los animales y cada cinco minutos uno, bueno, me funcionó, entonces dije bueno, cuando vaya al gimnasio lo voy a hacer, la semana pasada no lo pude hacer debido a un dolorcito que tenía en el bíceps y eso lleva bastante brazo, en todo caso hoy se pudo hacer, es efectivo para aquellos que me están escuchando que de pronto son muy pesados o no pueden hacer una dominada, intenten hacer uno, es lo que vengo diciendo de hace rato y que tienes que esforzarte en algunas cosas y que las repeticiones son el peor enemigo de este tipo de progreso, entonces si no puedes hacer diez o doce que haces, nunca lo vas a hacer, si me entiendes, entonces no, intente con uno y si no puedes hacer uno, practica hasta que logres uno y si no puedes hacer dos, pues entonces descansa cinco o diez minutos y haces otro, mientras tanto vas haciendo otros ejercicios, entonces con la dominada la intercalé con la polea, que era mi rutina pues normal que tenía para hoy, a ese si le subí bastante peso, la vez pasada fueron noventa libras, noventa, ciento veinte y ciento sesenta, hoy terminé, hoy hice ciento veinte, ciento sesenta y doscientos nueve, para hacer bombeos con polea, intercalaba durante todo el entrenamiento la dominada, cada vez que pasaba por la máquina hacía uno, a veces pude hacer dos, en dos ocasiones hice dos, dos, estoy seguro que va a poder hacer tres y eventualmente cuatro, cinco y después, alguna vez hacía ocho y diez, durante la cuarentena cuando solo podía ir al parque por las madrugadas, logré hacer doce, entonces es cuestión de práctica, pero estamos haciendo un bulking, estamos subiendo de peso y las dominadas son por lo general más difíciles cuando se está subiendo de peso, bueno, hombro, anotaciones, en el entrenamiento pasado dije que iba a poner por piso ciento cincuenta y cinco kilos, setenta, que es ciento cincuenta y cinco libras, setenta kilos, ese iba a ser el mínimo peso con que iba a arrancar a trabajar y así fue hoy, bueno, la barra estaba armada y con cualquier peso tenía aquí por ahí cuarenta kilos y bueno, entonces venga ahí y calibramos la distancia, el ángulo y toda esa vaina, listo, póngale los setenta kilos, serie de ocho y ya, suficiente, yo lo sentí fácil, porque no hace más, entre más volumen, más desarrollo muscular, es cierto, pero en este caso queremos ganar mucha fuerza para poder hacer dos discos, o sea, cien kilos, ciento y diez kilos con el press militar sentado, entonces no es el momento de estar quemando, es el momento de estar acumulando, lo sentí fácil, sé que la próxima vez voy a hacer más repeticiones y cuando llegue, o de pronto le meto más peso, o empiezo a hacer pirámides de ahí para arriba, con el piso de setenta kilos, setenta, ochenta, que día no pude hacer noventa kilos, casi, casi, pero no pude, entonces ahora la intención es hacer noventa kilos con alguna facilidad e ir subiendo esa progresión, esto se demora meses, meses, en estas progresiones con el bulking, de ahí fuimos y hicimos el hombro del toide posterior, en la máquina, algunos que han visto el video preguntarán, por qué lo agarra tan rápido, aquí arriba, si los pines están acá abajo, han hecho estudios con eléctrodos que determinan cuál es el músculo que trabaja cuando uno hace estos ejercicios de aislamiento y resulta que la forma tradicional de agarrar el pin no es la mejor, es la más fácil pero no es la mejor, para activar el del toide posterior hay que agarrarlo casi como un pec deck tradicional que se abría y se cerraba así, o sea que hay que agarrar la columna de la máquina de los brazos acá arriba, acá arriba, y si una serie, hice una sola serie ahí, me activó completamente y de ahí me fui a hacer con las mancuernas, la vez pasada hice con 35 libras, esta vez con 50, yo puedo hacer hasta 80 libras estos movimientos de mancuerna con hombro aislados, pero todavía no queremos subir hasta allá, no queremos agotar la progresión tan rápidamente, 50 libras, y realmente sentí el aislamiento, logré una conexión de la mente con el músculo, y bueno, funcionó, fue tremendo, fue bárbaro, y de ahí, y ya, ese fue todo el entrenamiento, fue un entrenamiento más bien corto, con bastante énfasis en la dominada, cada vez que pasaba por la máquina, ahora, después del entrenamiento, estoy sintiendo, estas camisas me están quedando cada vez más apretadas por la espalda, está funcionando, eso funciona, lógicamente haciendo los demás ejercicios, entonces, palabra con el bulking, no siempre esa pesa va a estar subiendo, porque hay días que tú le puedes meter mucha comida, eso sí, durante el bulking la proteína debe ser estable, siempre la misma, si son 200 gramos, 250 o 300 gramos, tienes que planear tu mercado para los 15 días, para el mes, para la semana, como tú lo hagas, pero que no te falte la proteína, que sea muy estable, hay días que vas a comer más carbohidratos que otros, hay días, hay días que se le empuja, y esos días que tú llegas al día siguiente, la báscula subió una libra, dos libras, y vas subiendo, oh, éxito, qué felicidad, pero en el bulking esto juega mucho en la mente, igual que cuando se hace dieta, si no bajas, a veces estás comiendo, y comiendo, y comiendo, y lo único que logra el día siguiente, bajaste media libra, es porque ya el cuerpo está como al límite, está tratando de adaptar, está construyendo tejido nuevo, y eso es un proceso, entonces todos los profesionales, todos los que hacen bulking, saben esto, en el transcurso de 6, 8 meses, hace esto, esto no es así, va subiendo, subiendo, sino hace esto, y ping, entonces de aquí a aquí, llegas de acá, pero no es una línea recta, es una línea que da curvas, que se devuelve, que sube, que baja, que da vueltas, que se queda ahí, y tú tienes que confiar en el proceso, estás haciendo lo que estás haciendo, tus levantamientos están incrementando, sí, ah bueno, listo, estás comiendo lo programado, ah bueno, sí, listo, ahora hay una palabra con el bulking, si después de 15 días, o 3 semanas, estás en el mismo peso, tienes que hacer algo, algo tiene que cambiar, o bien una resensibilización con la insulina natural del cuerpo, que quiere decir que tienes que bajar los carbohidratos por unos 4, 5, 8 días, y volver a crear esa hambre, esas sensibilidades, porque el cuerpo puede coger resistencia a los carbohidratos, ya no son tan efectivos, es más, si sigue empujando y empujando y empujando, puede desarrollar una diabetes tipo 2, que se yo, hay que tener cuidado, entonces ya cuando se resensibiliza, empuja otra vez y va para arriba, o lo otro, es sencillamente que tienes que empezar a comer más, más, a veces Piana le preguntaba, oiga, yo como bastante y no subo, ¿qué tengo que hacer?, y siempre tienes que comer más, no, pero es que yo como bastante, no importa, tienes que comer más, ¿cuánto es más?, es más de lo que estás comiendo ahora, no me lo imagino, sí, imagínatelo, como 5 veces al día como esta cantidad, subele a cada porción y ahora vas a comer 6 veces al día, si esto es lo que quieres, realmente subir de tamaño y ser grandote, tienes que comer como un animal, y por largo tiempo, yo que trabajo con animales, yo que trabajo con ganado y cerdos, yo sé que la única manera que estos animales suben de peso y crecen de esa forma impresionante es que tienes que ponerlos a comer, se ponen a caminar, comen no tanto, el pasto no está adecuado, y ellos van comiendo y van comiendo, lo bajan a pesar en un mes, y no han subido casi, el ser humano es un animal también, uno tiene que mirarlo desde esa forma, casi como un ganadero, como una persona que maneja rebaños, y ver que el ser humano, si un hombre, un macho quiere llevarlo a una cuestión así impresionante, pues tiene que darle mucha comida, pero no de esa chatarra, no de la que engorda, no la grasa, porque sí, hay gente muy grandote, ballenas terrestres, lo llamamos aquí en Colombia, que no hacen ninguna actividad, por lo general tienen algunos oficios estáticos donde yo no quiero mencionar para no ofender a nadie, aunque yo también trabajé con camiones, y uno está sentado cuando tiene que hacer algún trabajo, pues sí, son unas fuerzas de carga ahí con la máquina y eso, y coma, y coma, y muchos de estos hombres llegan a 140, 150, 160 kilos, pero es una grasa, ¿no?, pero fuertes, son fuertes, y la grasa también puede dar fuerza, o sea, un hombre grandote, lleno de grasa, también es impresionante, pero no es lo que estamos buscando. Bueno, resumen, resistencia progresiva, levantamientos van subiendo, de hacerte una sola repetición es válido y sirve, siempre y cuando lo intercalas con tus repeticiones en algún otro movimiento, y ¿qué más les digo?, no, eso es todo por hoy, todo por hoy, ahí está el video, está la introducción, y ojalá, yo quiero pues que ustedes puedan desglosar algún valor de esto, de que les sirva en algo, si tienen alguna pregunta déjenos en los comentarios, que aquí lo sabemos todo, y lo que no lo sabemos se lo podemos averiguar, pero en esto hay muy poco, muy poca información, de la cual yo no tengo en mi posesión, y que no haya tenido acceso a esta información, si quiere ser Mr. Olimpia, si quiere ser fitness, lo que sea, hay una ruta, hay un camino para todo, ya que la mayoría que me escuchan, son personas que quieren ganar musculatura, no es tan difícil, lo más difícil es tener la disciplina y la constancia, usted ya sabe que hacer, aplíquese, hay ciertos secreticos y eso, pregunten, se los revelamos, que Dios me los bendiga a todos y hasta la próxima. ¡Gracias!